Y que bueno gente que estamos en un nuevo vídeo Y si bueno lo que estáis viendo en el título Es la verdad, yo soy el acosador Y soy el enmascarado, no pero Me ha hecho mucha gracia algunos comentarios que habéis dejado Y vamos a ver vuestras teorías Ya sabéis que de vez en cuando hacemos vídeos Con vuestros comentarios y analizando Vuestras teorías y la que más me ha gustado La que más me ha fascinado Diciendo que y si soy yo el enmascarado Y si soy yo el hater O el acosador, y si soy yo el que va a espiar A Fede y a su vecino, la verdad que sería muy Gracioso y tendría todo el sentido Si yo viviese allí Donde vive Fede, en México Lo que pasa es que yo vivo en España Entonces como que coger un avión Irme 10 horas a donde está Fede Pues es un poco complicado Pero oye, estaría muy guay, ¿no? Como estoy en un sitio diferente, como estoy de vacaciones Podéis pensar, hostia, este está allí en México Y está espiando a Fede Me he cogido de un apartamento al lado de la casa de Fede Y por la ventana me asomo cuando está Fede Y me voy a espiarle Oye, estaría muy guapo, ¿no? Estaría muy guapo Y claro, hago vídeos diciendo Quién será el enmascarado Para que la gente no sospeche de mí Hostia Pero vamos a ver en vuestros comentarios Que de verdad que me flipan, ¿eh? Imagínase por un momento Que el hombre que está persiguiendo a Fede Se llama Danielo Tengo una teoría ¿Qué tal si la cuenta? Es que le mandaba fotos a Fede Sea el tipo de la máscara Pues eso de lo que estamos hablando O track Track De eso va el vídeo Dice que en el 847 Se ve al fondo una sombra 847 Al fondo dice que se ve una sombra Es que puedo hacer las sombras de las tumbas Tienes que ir al panteón Vamos a hacer Quiero hacer Bueno, vamos a En este vídeo también Vamos a observar un poco el panteón Aunque quiero hacer un vídeo Solo específico de eso Pero vamos a ver el panteón Fede debe de jugar a la Ouija Porque todo va a pasar de nuevo Fede no debería jugar a la Ouija Es que Fede ya ha jugado Anhelo, si te das cuenta Aparece el primer fantasma O lo que sea Como una luz blanca Sí Aunque creo que es una moto de polvo 12 Es la verdad Lo dijo la niña o niño Yo vi en una persona saludable O haciendo cosas raras Aumenta el brillo Y lo verás porque yo lo vi Vale, dice que a la izquierda Se ve una persona Ah, tú dices eso, ¿no? No me funen por esto Pero por un momento A veces creo que el tipo Que sigue a Fede Se me anhelo Yo eso lo digo Se le estaba graseando la cámara Bueno, sí, sí, sí En plan, se me estaba graseando Porque estaba capturando la cámara Por HDMI Y me estaba dando fallos Entonces hoy ya no se me grasea Porque lo estoy grabando Aunque tengo un poco más de curro Para mí Fede está en peligro Bendiciones Panda y Yoloreana Las herramientas Se ve la cara En 5.21 ¿Cómo que se ve la cara? Ah, ahí, ¿no? Vosotros decís que hay aquí ¿No? Como que justamente Aquí se ve algo, ¿no? Pero no, no es No es una cara Creo que es otra tumba Aunque ¿No es? Sí Esto es otra tumba Aquí Pues eso Hay muchas teorías sobre Sobre el fantasma Sobre el enmascanado Sobre que puede estar por aquí Y tal, no sé qué Ok Vamos a ver un momento Panteón civil de Dolores Vamos a ver eso, ¿vale? Pone que es este el panteón, ¿vale? Donde Donde está Fede No está Fede Este es el panteón Es enorme el panteón O sea, tú fíjate el panteón Panteón Este es el panteón entero Pero que fíjate Hay como lagos Hay un parque El panteón es enorme Vamos a meternos ¿Vamos a meternos o qué? Vamos a meternos en mitad del panteón Ahora mismo estamos en el panteón Si os fijáis Estamos en mitad de Da mal rollete esto un poco, ¿no? Hostia Podemos hacer un vídeo Buscando la tumba de Kiko Aunque es muy complicado Si vosotros encontráis La tumba de Kiko Desde el Google Maps Me podéis enviar Pero este es el panteón Si os fijáis Hay bastante peña ¿No? Normalmente Sobre todo Ahí en México Los cementerios Y todo eso Es más Es diferente aquí En España Por ejemplo Los cementerios Son lugares Como más de culto Son lugares donde Ir Pero ¿Sabes? Vas con pena Y en México Es O creo que es Todo lo contrario ¿No? Por la cultura que tienen Es como de celebración Vas a ver A tus familiares Pero vas a pasar Un buen rato Porque vas a Estar con ellos Y entonces Pues es un momento Como familiar Va toda la familia A la tumba Es un momento De pasar un buen rato Incluso Hacen comida Hacen ahí Hacen como Barbacoas Y tal Y me mola, ¿no? Me mola ese momento Ese rollo De decir Hostia, tío Voy a ver a mi familiar Que ya no está aquí Pero voy a pasar Un momento agradable con él Dios, que se acaba de escuchar Estoy solo en esta casa Que ahora mismo Y se acaba de escuchar algo Y me acabo de hacer caquita Bueno Estamos viendo Es enorme O sea, el patio Es enorme Aquí es donde estuvo Fede Con el coche ¿Vale? Toda esta parte Fede fue con el coche Todo este lugar Todo, todo, todo Todo este lugar Vale, es que no sé Ni por dónde ir Es enorme, tío Mira estas personas Hola Que no me saludéis Dejadme pasar, por favor Ahora mismo estoy aquí Estoy en el bosque De no sé qué No, no, no Yo quiero ir A ver Se supone que Fede Lo que hizo es esto Fue por aquí Con el coche ¿No? Se metió Y se supone que Este es el panteón En esta parte Se supone que Fede A lo mejor fue por aquí ¿No? Al bosque este Vamos a coger esto Y vamos a ponerlo Por ejemplo Aquí Vale, no, no Esto es fuera del panteón Vale, vale, vale Vale, vale Entonces se supone que Fede Entró por aquí Y cogió esta calle Vámonos Por ejemplo Aquí Al final Vale, no, no, no Esto no puede ser Porque Fede Había tumbas A los dos lados A la derecha Y a la izquierda O sea, yo creo que Fede Fue por aquí Recto ¿No? Esto sí tiene sentido Una vez que hay coches Esto sí tiene sentido Que Fede fuese por aquí Vamos un poquito más recto Esto sí tiene sentido Esto sí tiene sentido Vamos a intentar llegar Al final de esta calle Vamos más para arriba Estamos investigando aquí Bueno, 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 bueno Este puede ser Uno de los que vimos Que estaba así azul Seguimos para acá Seguimos para acá Vamos a ver si podemos Llegar un poco al final Vale, yo creo que el final Puede ser este, ¿no? Bueno, no sé Esto es un laberinto Es enorme este panteón Y esta persona es que A lo mejor en el futuro Hacemos un vídeo Sobre la Sobre dónde está La tumba de Kiko Que yo creo que tiene que ser Esta zona Esta zona por aquí Tiene que ser La tumba de Kiko Porque por aquí Me suena a los vídeos Que pasaba todo Por aquí ¿Vale? Esta parte Dios, esta da Esta que pasa O sea, esto da un poco De mal rollete Esta tumba, ¿no? Pero es como una jaula ¿Esto? ¿No? Bueno, si veo que ocurra Este vídeo Y queréis que investiguemos El panteón Porque está aquí El Google Maps Gracias a esta herramienta Podemos observar todo Oye, a lo mejor Encontramos aquí Un hombre mascarado No creo porque Si va Ir a por la noche No creo que vaya Por el día Con muchas personas Como está pasando aquí Si queréis más vídeos Como este Deja un super mega like Y te haremos más ¿Vale? Un beso Un abrazo Un tequilo Adiós Hasta luego Chao Chao Eh Yo lo oréan Ah Suscríbete 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 Si te has reído Aunque sea un poquito Dale a like Este vídeo mola más Pero el próximo ya verás Pero nosotros Siempre disfrutamos Suscríbete No sé, no sé Ahí está No sé, no sé Pero nosotros No sé